Bueno, estamos en comunicación con Flavia Di Paola, ella es licenciada en obstetricia y diplomada en lactancia materna. Flavia, te agradecemos muchísimo por este contacto y por formar parte de Giramundo TV. Bueno, muchas gracias Ayelen, gracias a ustedes por convocarme. Bien, gracias. Bueno Flavia, lo primero que queríamos preguntarte, sabemos que toda la semana, la primera semana de agosto, como cada año, se celebra la Semana Mundial de la Lactancia. Este año 2024 tiene un lema particular que es cerrar la brecha, apoyo a la lactancia materna para todos. Queríamos consultarte un poco qué significa esta semana y con este lema en particular. Bien, bueno, como vos dijiste, todos los años, del 1 al 7 de agosto se celebra esta semana, ¿sí? ¿Para qué se hace? Para crear conciencia y estimular la acción sobre temas relacionados a la lactancia materna. Por eso es que se hace cada año. Y como este año, el lema que vos mencionas, justamente es buscar que exista un apoyo en la lactancia materna a mujeres que sufren desigualdades, para que amamantar funcione como un igualador para cerrar estas brechas en la sociedad, digamos, ¿sí? Entonces, eso es lo que se trata de buscar. Apoyar a esa mamá que quiera amamantar de todas las formas, porque al tener esa mamá, digamos, conforme con su momento de amamantar, podemos obtener muchos beneficios, no solo para ella misma, sino para la sociedad, para la familia, para esa mamá que trabaja. O sea, no es lo mismo tener una mamá contenida, acompañada, para que ella pueda estar contenta con ese momento que una mamá que no está acompañada, ¿sí? Perdón la redundancia de lo que digo, pero bueno, es lo que quiero que quede claro. Bien, justamente en ese sentido, sos parte del equipo de salud de OSEP, ¿no? Que acompaño a muchísimas mamás que están en este proceso. Bueno, ¿qué acciones llevan adelante, en particular por ahí esta semana, pero también entendiendo que es una tarea de todos los días y de todo el año, ¿no? Exactamente, sí. Esta semana en particular, bueno, esto de aparecer en los medios para tratar de promocionarnos, para concientizar a las mamás o a las personas, a la gente sobre la lactancia materna, informarles, pero en OSEP lo que hemos organizado es en los distintos lugares, por ejemplo, en los cursos preparto, cada uno va a dar sus charlas para las mamás embarazadas, para puérperas, para la familia, en el PIM, ¿sí? En el curso preparto que se realiza en el Hospital Carmen, vamos a tener como un taller, como una charla donde se le va a informar a las mamás sobre todo lo que realizamos para poder apoyarlas y también para los profesionales, para actualizarlos y también para informarles sobre el lema de este año. Entonces, bueno, va a ser eso. Y también habíamos programado un Zoom con mis colegas, con las que realizamos lo que es asesoramiento y acompañamiento en lactancia, para también de alguna manera acercar a las mamás que no pueden ir al lugar, al establecimiento, y quizás tengan dudas y nos quieran preguntar y también para ser informadas. Eso con respecto a esta semana, ¿sí? Y con respecto al año, bueno, trabajamos desde el embarazo, ¿sí? Apoyándolas, informándolas, que es lo ideal, que comience desde ahí, su información, su asesoramiento, su acompañamiento, para que ella, la mamá también pueda empoderarse, para que vaya sabiendo lo que es el momento de amamantar, que no es fácil, pero siendo informada y acompañada se puede lograr. Muchas veces cuando vienen al consultorio se les charla sobre lo que es la lactancia, las cosas que pueden aparecer al principio, las complicaciones, como para que tengan una idea, pero al momento de amamantar, al momento de la práctica, les decimos que es distinto y que necesitan de este apoyo. Bueno, luego del embarazo, obviamente en los cursos prepartos es donde también se charla sobre esto, en el momento del nacimiento, que es también lo que queremos lograr, que en el nacimiento se logre ese contacto piel a piel para poder valorar esa primera hora de nacido y poder lograr que el niño se coloque al pecho desde un primer momento. Después en internación conjunta, ahí estamos con la mamá, acompañándolas, colocando el recién nacido al pecho, explicándoles. No todas las mamás han tenido un parto normal, sino que también tenemos mamás con cesárea en donde no pueden hablar, donde no pueden comunicarse inmediatamente, entonces es tratar de acompañarlas, de guiarlas, hacer la primera puesta al pecho en forma lo más inmediato posible. Esto lo hacemos con mis colegas, que hacemos internación conjunta y no solamente con mis colegas que somos licenciados en obstetricia, sino que también lo hacemos con las enfermeras de maternidad, enfermeras de neonatología. Tratamos de estar siempre en contacto y acompañándonos, dialogando y sabemos qué mamá necesita más apoyo, cuáles son los problemas que podemos ver. Y bueno, luego de la internación conjunta, al alta tratar de asesorarlas para que sepan de que hay un consultorio de lactancia, de que hay profesionales que pueden acompañarlas. No todas las mamás lo saben, más que todo las mamás que tienen OCEP y tienen a sus bebés en otras maternidades no siempre saben de que hay un consultorio de lactancia. Entonces tratamos de que las mamás se vayan informadas y que saben que tienen un acompañamiento. ¿De qué sería lo más importante desde tu experiencia que se le puede decir a una persona que está afrontando o va a afrontar este proceso? Bien, bueno, desde mi experiencia lo que yo veo es que las mamás deben tener paciencia para poder afrontar lo que se viene, lo que es esta experiencia única y muy linda. Lo que pasa es que tiene sus momentos donde podemos encontrarnos con dificultades, pero que con el acompañamiento y la información se puede lograr. Todas las mamás pueden amamantar, solo que lo que necesitan es un apoyo y una contención para lograrlo. Más allá de que sea el nutriente perfecto para un niño, porque no vamos a decir solamente recién nacido, porque sabemos que se puede amamantar por mucho tiempo y va a servir esa leche para un niño más grande también. Entonces, más allá de que sea un nutriente perfecto en cantidad, en calidad, porque se puede absorber bien, porque se puede digerir, porque tiene anticuerpos que puedan proteger a ese recién nacido, a ese bebé de infecciones. También sabemos que tiene beneficios en la mamá, beneficios para poder evitar enfermedades también en la mamá, cáncer de ovario, para evitar principalmente hemorragias postparto, luego del nacimiento. Afianzar el vínculo principalmente, afianzar el vínculo entre esa mamá y ese bebé y también, por qué no, agregar a la familia para su entorno. Es muy importante ese apoyo del entorno y también yo creo que une a la familia. Y bueno, ni hablar obviamente de la sociedad, como lo estábamos diciendo, que también colabora al momento de cuando esa mamá tiene que integrarse y tiene que volver a trabajar y tiene que volver a la sociedad. Así es. Bueno, Flavia, de más agradecida por este contacto y la verdad por todo el trabajo que hacen, quienes hemos sido usuarias también del sistema, sabemos la importancia de que ustedes estén acompañando, porque la verdad que facilita muchísimo transitar todo el proceso, como dijiste, desde que uno se entera que está enfrentando un embarazo, digamos, hasta después poder seguir transitándolo de la manera más amorosa y acompañada posible. Así que gracias por este contacto y también por todo el trabajo que hacen. Gracias a vos también, Angelén, por darnos este espacio y de esta manera promocionar lo hermoso de lo que es amamantar.